No puedo creer No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente Me pregunta que ha sido de ti Disimulo sonreír Nada le puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabarán Hasta que la cegues tú Háblame Si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis brazos No, no quiero ver sin ti el amanecer 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 Háblame Háblame Si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras Si quiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis brazos No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer